Me canso ganso Vamos a darle al juego del ganso No se conecta mi control Ahí está Opciones Tag completa Más bonito Español, correr, mantener Ay, ¿se puede jugar de dos? Vas a empezar Bien, eres tu juego Ay, qué bonito Corre con la A Epa El DT para inclinarse Ok, con la B uso el pico Ok Tengo un zapato Jaja Las alas Tengo la.: ¡Gracias! Que grande, jo, el año Easy peasy El viejo del ganso Tareas, pausa, acercar, alejar, alejar, aletear, recoger, correr, gras, nada Vámonos Entrar en el jardín, mojar el jardinero Ok Hola Te preguntarás tal vez por qué ¿Por qué soy un ganso? Ah, es el jardinero ¿Cómo entro? Topo de son muy pato Pero no es un pato, imbécil Es un ganso No ¿Qué pasa? Pato, pato, ganso Ah, cabrón, mira ¿Qué pedo? Ah, a ver, a ver, a ver Chinga esta madre, güey Tengo que mojar el jardinero primero Tirar el rastrillo al estanque ¿Dónde está el rastrillo? Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Quieres este perro? Eh, puto Ahí está la cenadora, mira La cenadora, la cenadora, es la clave La cenadora, es la clave La cenadora, es la cenadora, es la cenadora, es la cenadora Ahora esa madre, güey Mira nada más Eh, venga Ahora las llevas al jardinero Ahora qué Hacer que el jardinero se ponga el somero para el sol Hacer un picnic Llevar la manta de picnic Bacadillo, manzana, calabaza, jamay Salahoria Mermelada Termo, radio, cesta Ok Señor Topo, siente que su vida ha cambiado desde que empezó a hacer streamings O sea, ¿en qué sentido ha cambiado mi vida? ¿En qué sentido ha cambiado mi vida? ¿En qué sentido ha cambiado mi vida? ¿Qué sigue? Me estoy divirtiendo mucho ¿Cómo hago que se ponga el sombrero, güey? Pinche ganso cagason, güey Ok, ¿dónde está la manta de picnic? Ok Ok, ahí hay otro señor O sea, pero necesito una manta Ahí están las demás cosas Ah, aquí está la manta, mira Ok Ok, vamos a llevar el bocadillo Vamos aquí La manzana Bocadillo, manzana, calabaza, zanahoria, mermelada, termo, radio, cesta Ok, la sexta Sí, está muy bonito, la verdad, el juego Sí es molestar a la gente como ganso Ok La radio Muy bien Vámonos a la verga, puto То, no, dos, vamos a la checking Paso aquí, primero Es que vamos a llevar un beso a la si es huevo por tus llaves esta la radio en termo si, esta muy bien hecho el ganso este soy el mejor ganso del mundo una calabaza hola hola pato pato ganso me falta la calabaza y el termo pito pito comes arroba kenneth 30 rlc jajaja ahí esta faltó el termo nada mas jaja esta buscando su rastrillo muy bien me va a dar tiempo para poder chingarme el termo jajaja si 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 jajaja 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 No, gansos Mira cómo me va la verga, güey ¿Qué dice ahí? Eh, dame los perros A ver cómo lo pones, puta Ah, me golpeas, perro No, 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 no ¿Cómo hago que se ponga el sombrero, güey? Que se dé en el mart... Ah, que se dé con el martillo en el pulgar, verga Pero cómo se pone el sombrero, güey Esa es la gran pregunta Creo que si lo dejas encerrado adentro Con las llaves fuera no puedes salir Ok, ¿y eso cómo hace que se ponga el sombrero? No, no, no A ver, dale el martillazo, dale el martillazo Ponte el sombrero, güey A ver, dale el martillazo, dale el martillazo A ver, dale el martillazo, dale el martillazo A ver, dale el martillazo A la verga, aventó la zanahoria, güey Se emputó Se viene emputada, güey A ver, diciate lo que dijo el Kennel A ver, dale el martillazo A ver, dale el martillazo A ver, suelte perro ¡Ah, ah, ah! Está bien bugueado Parece que se quedaron viendo fijos, güey, los dos, a la verga No tiene nada que hacer el señor, güey ¿Y ahora cómo entras? Con las llaves, güey, ¿cómo que cómo? Nada más Ah, pues soy un ganso, ¿verdad? Eh, güey, la broma, toma sus llaves ¡Apa! ¡Abre, güey! ¡A la verga, qué pedo! Eres brujo A ver, brother No, si salió, puta madre, güey No me pegues, puto ¿Cómo hago que se ponga el sombrero? ¿Qué pedo? ¡Ap! 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. Bueno. Bueno que se ponga el sombrero, esa es mi duda todavía. Bien. 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 Una vez vi a un perro persiguiéndose la cola, y luego pensé los perros se entretienen bien fácil, y luego recordé que estuve viendo al perro perseguirse la cola por 10 minutos. Yo recuerdo haber visto que ese chiste ya lo hiciste. Capa, capa, capa. Me ha chingado a su jardín, güey. Me ha chingado a su jardín. Me ha chingado a su jardín. Me ha chingado a su jardín. Y luego... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, mijo como arrependejo. Otro buen anime Salir por la tele Hacer que alguien compre sus propias cosas Salir por la tele Salir por la tele Papel de baño, muy necesario el papel de baño Sobre todo en la pandemia Eh, doña, es mi carrito Cómprese usted lo suyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Another Cooley Ah, qué pedo es el Cooley Cooley, ¿eres tú? Sí soy, nice Cooley, bienvenido al stream No sé mucho que no venías Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestra 68a Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo Inaugurando los trabajos del Gobernador del Estado Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México Avanzamos para un mejor futuro Comprometidos contigo Por una superación social Citatir CTM Noticias Caracas De la cyber encore Tal vez Nah, no Por una superación social De la historia De la woj 1969 de la później Alivity Hay una maravillcera mail Guaya De la O Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Falta el cepillo de dientes. ¿Y ese en dónde está? ¿Qué? Falta el cepillo de dientes, vieja mensada. ¿Qué? 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 Píj général. Ya, puedesunya. ¿Qué? 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 Eso no parecen cepillo de dientes, pero bueno. Aquí está el cepillo. Hola, a ver acá qué pedo, qué pedo, ahí está, muy bien. Falta el de hacer que alguien compre sus propias cosas, pero eso no entiendo qué pedo. Ok. De acuerdo. Bueno. Ok. 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 este huev tenemos un 3312 repito tenemos un 3312 y ¡Gracias! 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 Ya anda a pintar con tiza la pizarra No, gansos ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Tiré la tiza! A ver ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Cómo hago el del que se cumplan sus propias cosas? Encerrar a la tendera Ah, en el garaje. Ah, cabrón. ¿Cuál es el garaje? Ah, ya veo. Ah, ya veo. Ah, ya veo. No, 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 no. Chinguazo en madre, señora. Eres grande de Drake. Cielos, que macizo Solo me faltan esas dos, güey, el del sombrero y el de las cosas ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hago eso? ¿Qué pedo? Qué llico Viene el jardinero ¿Qué pedo, brother? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? 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 Por aquí hay otro vato. Ah, no, pero tiene candado. Ah, cabrón. Está cerrado aquí, qué pedo. Ah, cabrón. 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 No, me quedé aquí encerrado. Ah, cabrón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El que es el teo, Dios. Gracias. 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 El calcetín es una zapatilla y una pastilla de jabón. Ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. No me vas a trapar, señora. Esta vez. Gracias. 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 Conseguiré el barco de juguete. Gracias. 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 Zaitui. Zaitui. Gracias. Gracias por el follow. . Ya cabrón. Muchas gracias. La caja de jugo. Saludos bro. ¿Cómo estás? Yongio Fox. Quakers. Muchas gracias. El nano army. Caí me lo sigo. Ganso de streamer. Pueblos. Muchas gracias. Manuel. Bienvenido al stream. Gracias a todos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué andaban haciendo? Que andaban jugando con el brother de la caja de jugo Ay wey Ahora te voy a tocar la jalea Me chupa tres pingos Ah mira que esta la primita A la derecha se junto todo Dale bien 854 gracias por el follow canal Bienvenido al stream y bienvenido a la LessGarmy Se juntaron todos que pedo A ver Ah ok ok tengo que echarlos por aqui Ah mira Muy bien va el plato, cuchillo y un tenedor Estan moviendo los audios les gustan Estaba toquería contigo Ah mira y hay un tenedor Esta doña no me va a dejar pasar Vámonos Allí va el tenedor Vámonos El dios gato con siete brazos y cinco penes sin que a veces existen Ok Una vela y un cuchillo Pato pato ganso topo topo poto Pato pato ganso topo topo poto Y hasta esta donde esta la vela Y hasta esta donde esta la vela Ah ya la vi Buenas tardes ¿Como se encuentra usted señor? Nooo 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 Me dedi Jejejejeje Aaaa jeja aaßen ¿Como esta pendejo don? Vámonos a Matangue diceles la changa Veldendo por nosotros Jejejeje Está, a ver Qué grande Muy bien Falta del cuchillo y la pimienta La pimienta nera recién me olvidó Este juego es buenísimo Aguas, aguas, está la doña Con un poquito de mantequilla Así es El cuchillo está de este lado Ahora sí no me veo ¿Por qué juegas con tu ganso? Es muy divertido jugar con el ganso ¿Qué hablas? No me dejara agarrar el cuchillo Dame el cuchillo, güey El cuchillo Ahí está, no Señora, no sea culera Qué amargada es, doña Vámonos Adiós Muy bien Dije, qué se hace Robar una jarra y tirarla al canal Ah, por aquí le abro Pero un poco está mal Pero un poco está mal, ¿o cómo? ¿Esa mangrasa es algo? Creo que no Ok, solo me falta la pimienta Ok, solo me falta la pimienta Adiós Se la peló y bonita Se la peló y bonita Muy bien, ahí está Muy bien Romper la diana De los dardos Conseguir el barco de juguete Ok El barco de juguete Y ahí vemos dónde está Solamente aquí Filtrar nuevamente aquí Filtrar nuevamente aquí Hey señora, se le cae la cheve Nooo, ya casi tiene el juguetito wey Señora, estás bien amargada Nooo 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 Me voy, me voy, me voy, me voy, pues Ahí se ve Ok Hacer que el hombre mayor caiga sentado, que te premien con una flor Robar una jarra y tirarla al canal Rufián Nooo 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 No Nooo 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 Jajajaja, huevuel Yo viejo truco de la escuela, güey Ahora como rompo la llana de las dardos Me adoran, güey ¡Gracias! El público me adora Ok, robar una jarra y tirar al Al canal, dice Donde encontrar una jarra ¿Qué? ¡Suscríbete! Ah, ya vi donde hay una jarra Topo, ¿no te ha pasado que sacas el celular para revisar la hora y lo guardas y sigues sin saber la hora? Ay, chile no, wey Que si revisó la hora Cómo me chingo esa jarra, wey Ay Ay, chile no, wey Ay, chile no, no, no Me chile no, no Voy a arjar y tirarla al canal, romper la diana de los dardos. Ahora cómo hago eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí lo conozco, pero nunca lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero la trama sí se entiende. Con Evangelion también, ¿qué te pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver si entra el vato ese... No lleva el tomate... ¿El tomate? ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, pinche ruca, güey! ¡Vete para otro lado! ¡Ah, pinche ruca, güey! 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 ¡Para allá no me es! ¡Eres un imbécil! ¡Ah, pinche ruca, güey! ¡Ah, pinche ruca, güey! ¡Ah, pinche ruca, güey! ¡Ah, pinche ruca, güey! ¿Por qué lo llevas para allá, güey? ¡Ah, pinche ruca, güey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se ven pelados! Dios ¿Qué le sona ya la misma que Colombia? No sé No, acá son No, me cerraron Me cerraron con candado Acá son las 10 Ah, bueno Tengo que rodear Ah, no bueno No 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 la campana, güey No, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra ¡Vámonos! Muy bien, tengo que pasar por todos los lados que pasé Me atraparás jamás ¡Vámonos! 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 jajaja jaja easy peasy ay cabrón a donde tiene que ir? para acá no? si se no se 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 La campana Baila el ganso Juegazo Un ganso como el ganso Genial, nos terminamos el Doom Y el juego del ganso Como es que apenas me llegó la notificación Es porque así pasa a veces Twitch no manda la notificación siempre Por eso siempre se manda la notificación En Discord Si estás en el servidor de Discord Ahí siempre te va a avisar con tiempo de notificación Cuando estemos en stream Ahí siempre va a llegar en el general Con el Everyone Es la que te unes al Discord Ahí te va a llegar la notificación Siempre cuando prenemos stream Verde wey Terminamos el juego del ganso muchachos Hoy mismo lo empezamos y lo terminamos Qué juegazo Yo me entero por el autohost Hay nuevas tareas wey Muy bien muchachos Pues hemos terminado el juego del ganso también Espero que les haya gustado Estaba muy divertido el juego del ganso La verdad está buenísimo Listo ya estoy otra vez XD Dale a plugs Pues gracias por unirte al server de Discord Y te vas a enterar siempre que aprendamos stream Te va a llegar la notificación Por medio del Everyone Ahí en el canal De notificaciones Vamos a terminar el juego del ganso muchachos Así que vámonos Vámonos Porque aquí espantan Eeeh Chao Chau Chau ¡Gracias! Chau